Para ampliar este tema, estamos en comunicación con Jorge Sato, Secretario de Turismo de la provincia de Entre Ríos. Muchas gracias por atendernos. Bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, en principio, tener más precisiones, ¿no?, respecto de la presentación de este proyecto para la creación del ente mixto de turismo fue en estos últimos días. ¿Qué implica este proyecto y el tratamiento que ya comienza a tener en el Senado? Bueno, implica la conquista de un largo anhelo y deseo de todo el sector turístico, de todo el sistema turístico, como le llamamos, de quienes estamos involucrados en esta actividad. Todos los lugares turísticos, incluso las provincias y los destinos turísticos más importantes del país, tienen este sistema de gestión. Si pensamos en Iguazú, en Bariloche, en Córdoba, en Mendoza, con distintos formatos, a veces un ente, a veces una agencia, o como se llame, en el caso nuestro será ente mixto de turismo de la provincia de Entre Ríos. Lo que tiene de novedoso este sistema moderno, digamos, ya no tan nuevo, es que incorpora en la toma de las decisiones a todos los actores, a todo el componente de un sistema que tiene su complejidad, ¿cierto? Por un lado, el sector público fijando políticas y por otro lado están los privados prestando los servicios. Entonces ahí hay que lograr una comunicación lo más fluida, lo más rápida, lo más directa posible y esto no es fácil lograrlo en los esquemas gubernamentales tradicionales. En un sistema que, bueno, que tiene mucha burocracia, en el caso como tenemos hoy una secretaría que a la vez, bueno, tiene todo un camino lógico, burocrático, para poder tomar decisiones o para poder ejecutarlas. En cambio, con la creación de un ente que tiene otro formato, otra agilidad. Es descentralizado, por eso. Claro, exacto. Eso por un lado y por el otro, nosotros proponemos sentar a la mesa de las decisiones también a todos los representantes de los distintos sectores, con lo cual ya obtenemos un consenso previo en la toma de las decisiones. Claro, habrá una especie de directorio en el que tendrán representación justamente todos los sectores. Así se llama, así se llama directorio que tiene un presidente. Tomemos en cuenta que a partir de que nazca este ente, la secretaría que actualmente tenemos desaparece. El ente absorbe a la secretaría con toda su estructura, con todo su personal, con su jerarquía, con su antigüedad. En eso hay que tener tranquilidad, la doy, de que eso es así. Sí, pero ya deja de existir la secretaría y todo pasa a funcionar a través del ente, que como bien vos decías, tiene un directorio con un presidente y la participación de siete representantes del sector privado y siete representantes del sector público. ¿Y qué temas, qué es lo que se va a poder abordar al interior de este ente? ¿Qué alcance tendrán las decisiones que se tome dentro del ente? Bien, existen distintos tipos de entes, algunos que solo refieren a la parte promocional, digamos, como en el caso del ente de la ciudad de Paraná, por ejemplo. Ellos hacen la promoción, el Entour de Paraná hace la promoción, el Empatur, perdón. En cambio, y paralelamente, está la Secretaría de Turismo del municipio, que hace toda la parte política. Nosotros lo que proponemos es que nuestro ente provincial abarque todo, toda la decisión, toda la actividad turística y la política turística de la provincia de Entre Ríos va a estar dada por este organismo de gestión mixta. ¿Usted considera que esto va a permitir un fortalecimiento del sector? ¿Y en qué sentido? Si es así. Bueno, a ver, no podemos creer que mágicamente las cosas van a cambiar de un día para el otro porque tengamos un ente, ¿no es cierto? Lo que sí, primero y principal, implica una jerarquización, es una señal muy clara de la importancia que para el gobierno de Rogelio Frigerio tiene el turismo, ponerlo a esta altura, y segundo, y lo más importante, es la participación de los hoteleros, de los gastronómicos, de los agentes de viaje, de los profesionales de turismo, de la academia, de la federación económica, todos los actores privados que están representando ahí tienen voz y voto para decidir por dónde tenemos que ir, qué tipo de servicio prestamos, a dónde hacemos las promociones, qué medidas hay que tomar, en definitiva, la gestión política de lo que es el turismo. La provincia de Entre Ríos tiene destinos muy ricos, productos muy interesantes, pero bueno, muchas veces no está entre los lugares más elegidos porque bueno, claramente lo que nos está faltando es gestión, lo que nos está faltando es inversión, y varias otras cosas. ¿Qué plazos ustedes creen se van a dar para el tratamiento, la aprobación y la puesta en marcha? ¿Lo están planificando para que todo esto suceda en este año? ¿O es algo que lo están planificando para un 2025 en el que además esto pueda ser incorporado en el contexto del presupuesto? Claro, bueno, eso sería lo más práctico, ¿no es cierto? Lo antes posible, de igual manera nosotros estamos dispuestos a dar todas las conversaciones y todos los debates que sean necesarios para que salga la mejor ley posible, para que nadie quede duda. Anticipo que es una ley o es una creación que tiene un consenso ya de mucho tiempo, en Nuestros Ríos hace años que se viene hablando de esto, pero bueno, había que dar este paso, había que salir a decirlo, y hay que animarse a dar el paso. Nosotros creemos que ya en 2025 vamos a estar funcionando de esa manera. ¿El presupuesto cómo se definirá? No, bueno, primeramente vamos a funcionar con el presupuesto que tiene asignado la Secretaría, sabemos que estamos con una ley de emergencia económica en la provincia, y luego vendrán sucesivos capítulos de ver la manera de hacer asignaciones especiales, que es lo que generalmente en estos formatos es lo que habitualmente se hace. Pero eso no va a ocurrir ahora, pero vamos a ir dando los pasos necesarios. Muy bien, Jorge Sato, Secretario de Turismo de Entre Ríos, el proyecto acaba de ingresar en estos días a la comisión primero para su tratamiento en el Senado de la provincia y luego seguirá su recorrido en la legislatura entrerriana, pero ya nos anticipa que hay consenso para que esto avance. Efectivamente, la primera reunión que tuvimos con las comisiones de Hacienda y de Turismo, que son las dos que lo van a tratar en senadores, ha habido un amplio consenso, ha habido una conversación muy constructiva con el bloque de la oposición incluso, tomándose nota de algunas correcciones y de algunas mejoras propuestas, que por supuesto la vamos a atender y a conversar con todos los sectores para tratar de sacar la mejor ley posible. Muchas gracias por este contacto y los detalles. Gracias a ustedes por la noticia. Hasta luego.